Bueno, hoy día vamos a conversar sobre una enfermedad relativamente nueva en los nugales en Chile, que son la bochofaería, como la estamos conociendo, producida por una serie de hongos que se agrupan como bochofaeráceas. Es un problema que no tiene mucho más de 7 u 8 años en el país. ¿Y por qué se desarrolló este problema? Probablemente por dos razones. Primero porque el nogal ha aumentado mucho en su superficie, exponiéndose a riesgos sanitarios como cualquier otro cultivo. Pero además porque en la última década hemos sometido a nuestras plantaciones de nogal a severos estrés hídricos, como lo que ocurre aquí donde estamos en el Valle del Maipo, donde la falta de agua y la salinidad del agua nos está provocando problemas de estrés, de sufrimiento de la planta, situación que los hongos aprovechan para atacar y para hacer daño. Les voy a tratar de mostrar de qué estamos hablando. En primer lugar, en este momento, a principios de septiembre, terminando el invierno, podemos ver lo siguiente en un momento. Nosotros nos podemos encontrar con una ramilla que tiene los restos de la nuez de la temporada anterior. Voy a tomar el resto de pelón, el resto de pedúnculo y al mirar qué hay en la unión del pedúnculo con la ramilla. Yo voy a pelar, no sé si me puede seguir con la cámara. Estoy mostrando que lo normal es que el tejido esté verde, sano y limpio. Esa es la condición normal. Pero este hongo entra por los restos de pelón y en algunos casos es capaz de avanzar y atacar la madera, como voy a tratar de mostrar en esta otra ramilla. Si ustedes ven, aquí estoy botando el resto de pedúnculo que sostenía la nuez y, por supuesto, el pelón. Y en la unión entre el pedúnculo y la ramilla, nos encontramos que si metemos para pelar, para eliminar la corteza, nos encontramos con este color necrótico, café y seco. Ese es lo que avanzó el hongo desde, digamos, que el mes de marzo, que esta es la varíacer que se cosecha en este campo a mediados de marzo. Y vemos cuánto avanzó la enfermedad. En consecuencia, nos encontramos con un centro frutal, que en este caso en particular, tiene uno, dos, tiene tres centros muertos y tiene solamente uno sano. O sea, tenemos un 25% de sobrevivencia, un 25% de sanidad. Así de grave es el problema de Bochofaeria, por lo pronto, en este huerto. Y este huerto representa, lamentablemente, para el Valle Central, para la región metropolitana, particularmente para la zona de Wynne, Paine, San Bernardo. Un problema muy serio, que lo estamos tratando de abordar a través de prácticas que no tenemos abordadas en Chile, pero estamos copiando lo que hacen en California. Un consejo final para los amigos que puedan tener este problema, para que lo aprendan a reconocer. La sugerencia es esta, ver qué hay apegado al terminal donde hubo una nuez. ¿Está vivo o está afectado? Y lo segundo, la recomendación es, yo tomo un centro frutal. Tomo un centro frutal, cuento cuántas puntas hay y veo cuántas van a producir nueces y veo cuántas no tienen posibilidad de producir nueces porque están enfermas, están necróticas o están... Y con esto yo sé cuál es el porcentaje. Si yo hago una... A los colegas, a los especialistas, a los asesores, les recomiendo que hagan una evaluación de las zonas afectadas en los cuarteles, que tomen ramillas que tengan un número de terminales, digamos que 100, y que saquen el porcentaje de sobrevivencia y el porcentaje de problemas. Muy rápidamente, decir que hay dos posibilidades de prevención, pero no conozco yo ninguna de control. Las posibilidades de prevención son estrategias con fungicidas y son estrategias con controladores biológicos. En este campo, nosotros estamos trabajando con ambas alternativas y también estamos trabajando con alternativas mixtas. Tenemos poca información, pero nos comprometemos para el nogalero una próxima presentación. ¡Estamos!